¿Quién es el mejor extremo derecho de la historia? ¿Volverá Martín Odegar al Real Madrid? ¿Cómo monetiza YouTube, Kiyo? Vamos con el preguntas y respuestas de esta semana. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Preguntas y respuestas de la semana en un horario un poco inusual, ya os lo he explicado antes, he subido un vídeo a las 4 y media sobre un artículo de Iván San Antonio, que es que lo tenía que subir sí o sí, entonces he decidido emplazar, o bueno, pasarlo para más adelante, si queréis verlo así, el vídeo de preguntas y respuestas, que suele salir los viernes a primera hora de la tarde. Pero bueno, si queréis podéis ir a ver el vídeo de Iván San Antonio, si no lo habéis visto todavía, y si no, pues os quedáis aquí. Ha habido un montón de preguntas esta semana, debo decir, y he elegido bastantes, creo que esta vez son 12, 13, 14, o sea que, bien, va a quedar un vídeo un poco largo, pero como os digo siempre, si no te quieres quedar a todo el vídeo, que yo quiero que te quedes, porque así me haces compañía, que estoy muy solo ahora, si no te quieres quedar a todo el vídeo, que solo te interesan unas preguntas en concreto, tienes en la descripción minuto y segundo exacto de cada pregunta, para que digas, ah, pues a mí me interesa lo de Odegaard, ah, pues a mí me interesa saber cuánto monetiza, o cómo monetiza YouTube, etcétera. Bueno, pues ya está. Yo, a vuestra disposición, lo que haga falta, y os facilito el trabajo. Y luego, por lo demás, si quieres participar para el vídeo, o dedicar al vídeo de la semana que viene, hashtag QuilloPR en comentarios tu pregunta, y, bueno, pues intentaré seleccionar el mayor número de preguntas posibles. Así que, no me enrollo más. Primera pregunta. Bueno, para empezar, no sé qué pasará con Bellingham, no sé cómo va a ser el mercado de 2023, no lo sabe ningún vídeo de comunicación tampoco, porque pueden pasar muchas cosas, entonces, es un tema que aparco. Lo de Odegaard. De momento la está rompiendo en el Arsenal, o sea, está jugando a un nivel, yo creo que es el mejor nivel de toda su carrera. Vamos, ahora mismo el Arsenal es Odegaard, un poquito también Gabriel Jesús, y el resto de compañeros, o sea, es extraordinario. Seguramente, el jugador con mayor impacto en la Premier en este primer mes, junto con Erling Haaland, no tengo ninguna duda. Pero creo que el tren del Real Madrid ya pasó para Odegaard. Es decir, ¿Odegaard puede ser uno de los tres mejores jugadores de la Premier en esta temporada? Puede serlo. Si le respeta las lesiones y tiene continuidad y demás, lo puede ser porque tiene una calidad infinita y un talento descomunal, y ahora mismo el juego del Arsenal, el ecosistema del Arsenal está diseñado para que gille en torno a él. ¿Puede Odegaard ser uno de los cinco mejores jugadores del mundo en su puesto esta temporada? Puede serlo, pero eso no le va a abrir las puestas del Real Madrid. Yo creo que, pues nunca sabremos, ¿no? La verdad, si fue por un tema de mentalidad, si fue por un tema de que el Madrid quería dinero, si fue por un tema de que el chico no se había preparado, o fue por un tema de que el chico se había preparado, pero el Real Madrid no le quiso dar la oportunidad. Nunca sabremos la verdad completa de todo esto, pero lo que sí que tengo claro, aunque esto es una opinión, no es ningún tipo de información, es que el tren de Odegaard ya pasó, que fue al Madrid, estuvo cedido, no terminó de cuajar luego en el Real Madrid, y se ha tenido que buscar la vida. Además, no creo que el Real Madrid, porque si Odegaard la rompe, si Odegaard la rompe y se convierte en un jugador tope en la Premier, estamos hablando de un fichaje que no bajaría de 60 a 70 millones de euros. No creo que el Real Madrid se vaya a gastar esa morterada por un jugador que tuvo en sus filas, hace no demasiado, así que no creo que Odegaard vuelva al Real Madrid. Siguiente pregunta. Reno, te lo mereces todo, Jorge, los dos millones de visualizaciones, visitas, suscriptores, todo. Muchas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Te quería preguntar si viste el troleo que te hizo Iñaki el otro día en un ask, diciendo que no es que tú no te quieras casar, sino que es Sophie quien no quiere, y cuando ella quiera, ahí vas tú a comprar la argolla, y se ríe. Segundo, ¿qué le respondes? Bueno, esto ya lo hablé en el directo de ayer en el canal, pero primero que lo de casar y tal, es que es un tema que yo creo que ni se ha valorado nunca, nunca, la verdad. Entonces, Iñaki lo sabe, porque se lo he contado. Y luego, por lo demás, ya os lo dije, en España, no sé si en el resto del mundo, en España, el principio de las relaciones, pues esto muy bonito, todo muy idílico, todo muy 50-50, pero cuando pasa el tiempo, la que manda en la pareja es la mujer, y de hecho debe ser así, porque un hombre, por ejemplo, no sabe llevar una casa, no sabe llevar una familia, no sabe, no sabe, no sabe, o sea, yo puedo cuidar a la heredera tal, por las mañanas, lo que sea, por la tarde tal, pero no me pidas hacer dos cosas a la vez, porque no sé, entonces, el transcurso natural, por lo menos aquí, repito, nos lleva a que la mujer sea la que mande, al cabo de los años, pues porque si manda el hombre, se cae la casa de arriba abajo, esto es así, porque sí, y ya me lo dijo mi padre un día, antes de irme a vivir fuera de casa, tú si alguna vez, te lleva a la contraria a tu pareja, dale la razón, y si no la tiene, tú dale la razón, porque te evitas una discusión y un disgusto, hazme caso, y cuando un padre te da un consejo a ese tipo, pues le tienes que hacer caso siempre, y si tiene la razón, se lo das, y si no la tiene, se la das también, ya aprenderás por qué, siguiente pregunta, Raúl Fonseca Morales, hola, ¿crees que Florentino tenga miedo de que al Madrid le pase lo que cuando los galácticos, y no quiera fichar nadie, o no quiera fichar para que no se vuelva tóxico el vestuario? Hombre, de esos errores se aprende, evidentemente, el tema del vestuario de los galácticos, es que fue un vestuario muy viciado, el propio Florentino reconoció, después de dimitir, que le había dado demasiado poder a ese vestuario, y ahora el vestuario que tenemos es totalmente contrario, yo lo he hablado muchas veces en el canal, y en colaboraciones que he tenido, que es el vestuario más sano que yo recuerde en el Real Madrid, y evidentemente Florentino no querrá que se estropee todo eso, por eso a lo mejor nunca fue en serie a por un futbolista como Neymar, por ejemplo, porque es un jugador que te puede agitar el vestuario, y si se fue a por Mbappé, pero viendo lo que está sucediendo en París, no voy a decir casi mejor que no hubiera venido Mbappé, o que no haya venido Mbappé, porque es un jugador que me encanta, obviamente, Mbappé, pero sí que, bueno, pues, hay una bala que has esquivado, que no está mal tirada en ese sentido, pero vamos, que Florentino ha aprendido la lección, y por supuesto no quiere jugadores tóxicos, dentro del Real Madrid. Siguiente pregunta, Meriu, ¿por qué crees que en el Madrid han tenido tanta paciencia con Vinicius durante estos años, aunque no lo hiciera bien? Paciencia que no tienen con otros jugadores. Bueno, eso de que no lo hiciera bien Vinicius es muy relativo, yo creo que con Vinicius se tuvo paciencia, porque se veía que era un jugador especial, diferente a todo lo que había en el Real Madrid, diferente incluso a lo que estaba saliendo por Europa, y es lo que te digo. ¿Qué no hacía bien Vinicius? Bueno, pues el remate de cara a puerta era muy deficitario, tenía muchos problemas para hacer goles, y entonces esa parte había que mejorarla sí o sí, porque si no era Madrid no triunfas, siendo atacante, quiero decir. Pero es que era un jugador, un agitador de manual, un tío con un uno contra uno, bestial, un tío muy rápido, un tío que poco a poco iba entendiendo el juego cada vez mejor, y entonces cuando tú ves ciertas cualidades tan especiales en un futbolista, pues acabas teniendo paciencia, y el tiempo ahí le ha dado la razón al Real Madrid. Ahora mismo Vinicius, yo sigo con lo mío, es un top 3 mundial, no tengo ninguna duda a día de hoy, y es un jugador que entiende el juego, que entiende la capacidad asociativa, que se maneja muy bien dentro del área, que tiene pausa dentro del área, y que es resolutivo y decisivo. Y Sivo, jugador impresionante, y que por eso el Madrid tuvo paciencia con él. Siguiente pregunta, Lolo M, me gustaría saber qué opinas de Javi Balboa, yo no doy mi opinión sobre él, porque probablemente, perdón, me baneen la cuenta, solo digo que creo que es peor que Soria, o J. Jordi, saludos. A ver, Balboa lo que pasa es que se convirtió casi en meme, cuando le dio por decir que algo así como que Vinicius, ¿quién era Vinicius? En el mundo del fútbol. ¿Quién era Vinicius? Pero Vinicius, ¿qué decís de Vinicius? No sé qué tal. Poco menos que él se lo quitaría de encima. Entonces, a partir de ahí se convirtió en un poco meme, le devoró el personaje, lo ha intentado salvar de vez en cuando, pero yo es que Javi Balboa, dentro de que suelo escuchar mucho a los exfutbolistas, porque me parece que son los que mejor pueden hablar del mundo del fútbol, porque lo han vivido desde dentro, Javi Balboa es el que menos atención tiene por mi parte, porque me parece que es demasiado personaje del chiringuito. Esa es mi sensación. Siguiente pregunta. Jorge Alonso 10, Quillo, ¿qué es más difícil? ¿Salir del Ikea o que el Barça salga de las deudas? Bueno, esta pregunta sé por dónde viene, porque el otro día estaba en Ikea y me encontré con un, bueno, con un suscriptor que me dijo, Quillo, veo tus vídeos, tal, tu canal, y resulta que era Jorge Alonso, entonces, bueno, muchas gracias por pararme, que a mí estas cosas me siguen dando vergüenza, la verdad, y luego lo de Ikea, yo creo que es más complicado salir de Ikea, creo que es más complicado salir de Ikea, porque tú crees que estás saliendo, pero atraviesas una puerta y te encuentras ahí, que si las sillas para la cocina, que si las asombras para no sé qué, pero piensas que has salido y te encuentras de repente unas plantas de plástico, que dices tú, pero esto qué es, unos carros ahí puestos, pero te piensas que has salido y de repente llegas a un almacén gigante, en el que tienes que buscar lo que has comprado previamente, con números, con letras, bueno, 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 salir de Ikea debe ser lo más parecido a salir de la droga, tú piensas que sí, pero no. Siguiente pregunta, Javier Bernal, Buenas Quillo, pasándome de nuevo por aquí, ¿cuáles son los 10 mandamientos para ser un buen madriesta? Libros a leer, partidos y conocimiento esencial a saber, cosas así, chao. Pues no te sabría decir, yo fui madridista porque mi padre me ponía partidos del Madrid de pequeño, y a base de esos partidos, pues yo qué sé, me aficioné al Real Madrid, si luego quieres empaparte más de madridismo, yo libros del Real Madrid no he leído muchos, la verdad, no me gusta, lo he dicho muchas veces, leer sobre fútbol, no me gusta leer sobre fútbol, no sé por qué, y mira que me gusta el fútbol, pero mira, es un buen momento, el libro de Ramón Álvarez de Montt sobre esta última Champions, pues yo creo que es obligatorio, básicamente porque cuando nos falle la memoria, en algún momento del futuro, pues hombre, habrá un libro que recoja, refleje lo que fue la mejor Champions de nuestras vidas, y seguramente la mejor Champions de toda la historia, entonces ese libro supongo que es obligatorio, ¿y de qué cosas te puedes empapar? Bueno, pues de la historia del Real Madrid, supongo, desde principios de siglo, cómo se fundó, lo que fue el Real Madrid, y su idilio en la Copa de Europa, cómo empezó a mediados del siglo XX, documentarte sobre el legado de Di Stéfano, el legado de don Santiago Bernabéu, hay documentales muy buenos sobre don Santiago Bernabéu, sobre don Alfredo, y luego partidos que ver, pues mira, la final, si la consigues ver, la final de la Copa de Europa, que ganó 7-3 contra, ya no me acuerdo, me vais a matar, sobre todo si esto lo viera Miguel Serrano, que es una enciclopedia, me mataría, ya no me acuerdo si la de 7-3, fue contra el Stade Reigns, o contra el Intra, pero bueno, me habéis entendido, hay que ver esa final, hay que ver las remontadas, de esta última Copa de Europa, si puedes, tienes que ver también, partidos como el que jugó el Real Madrid, en el Allianz, que ganó 0-4, partidos como el que jugó el Real Madrid, en Old Trafford, con Ronaldo Nazario, o partidos como el que jugó el Real Madrid, en Old Trafford, cuando jugaba Fernando Redondo, aquella jugada famosa, porque el Manchester United de hace 20 años, no tiene nada que ver con el Manchester United de ahora, o sea, hay muchos partidos que tú puedes ver, para decir, hostia, este equipo es especial, pero el madridismo, yo creo que es un tema de piel, es un tema de sensaciones, es un tema de que tú ves un partido, lo estás viendo, y dices, me gusta este equipo, y la gente dirá, no, es porque gana, ya, pero es que porque gana, te podías haber hecho del Milan cuando ganaba, del Manchester cuando ganaba, en España, del Barça cuando ganaba, del Atlético de Madrid, que tuvo una época corta, pero por menos en España, cuando ganaba, etcétera, pero el Madrid, pues eso, es algo de piel, es algo especial, es algo, yo qué sé, es diferente, es diferente, yo creo que con libros, con vídeos, con tal, no te haces del Madrid, lo tienes que vivir, en el momento, y decir, ah, este equipo, me tiene enganchado, pero vamos, que te voy a decir yo, a mí lo de repartir carnets madridistas, se me da muy mal, siguiente pregunta, Franklin Gallardo, hola aquí yo, al hilo que mencionas, que agosto ha sido el mejor mes de la historia del canal, con 2 millones de visitas, te cuestiono, es mejor tener 500.000 suscriptores, y que te vean 70.000 por vídeo, o en tu caso, con tu canal en pleno crecimiento, en el cual tienes más de 40.000 suscriptores, y te vean casi en todos los vídeos, más de la mitad de nosotros, y en algunos más de los que estamos suscritos, ¿cómo monetiza YouTube? He leído fatal la pregunta, no es culpa de Franklin, que lo ha redactado bien, sino que yo la he leído fatal, pero bueno, ¿cómo monetiza YouTube? A mí lo de tener suscriptores, me parece importante, por el hecho de que te puede ver más gente, al final, cuantos más suscriptores tengas, más gente te puede ver, pero lo importante es el tema de las visitas, siempre, si tú tienes 500.000 suscriptores, pero tus vídeos lo ven, 40.000, 50.000 personas, vas a tener casi el mismo rendimiento económico, que una persona que tiene 40.000, y lo ven, yo que sé, 25.000, 30.000, una cosa así, al final YouTube, lo que funciona es el tema de las visualizaciones, YouTube lo que paga son los anuncios, básicamente, meter anuncios ahí en el canal, luego por eso hay veces que veis, anuncios insertados, en los vídeos, que hay gente que de vez en cuando se me ha quejado, que yo, has metido dos anuncios, ya, ya lo sé, ya lo sé, pero bueno, son dos anuncios que intento que tengan el sello este, de que lo puedas quitar a los 5 segundos, para que no sea un engorro para vosotros, esto no es Antena 3 tampoco, pero tenéis que entender que es nuestra monetización, los anuncios es nuestro pan, entonces, como YouTube es una plataforma totalmente gratuita, y de hecho, yo por eso no meto, ni voy a meterme en Bresía, ni nada por el estilo, porque quiero que siga siendo gratuita, y el que quiera aportar, que aporte en los directos, o que aporte en la cajita esta de gracias, de los comentarios, pues lo que tengo que hacer es meter anuncios, entonces, es lo que hago, monetiza así YouTube, tú, yo prefiero, o sea, bueno, yo y cualquiera, quiero decir, no yo, cualquier YouTuber, prefiere tener, 100.000 visualizaciones, me lo invento por vídeo, que 2 millones de suscriptores, o te lo digo de otra manera, si tienes 2 millones de suscriptores, y vídeos de 20.000 visualizaciones, pero tienes 200.000 suscriptores, y vídeos de 80.000 visualizaciones, como YouTuber, te quedas con lo segundo, porque vas a ganar más dinero, obviamente, siguiente pregunta, EMDS, ¿qué opinas de los convocados, de la selección española? ¿te parecen que están, los que deben de estar, o que la industria mete mano? Saludos desde Monterrey, México, Quillo, bueno, a ver, yo supongo que Luis Enrique, no es bobo, es decir, Luis Enrique querrá lo mejor para la selección, porque al final va a ser lo mejor para él, a nivel de currículum, tiene un triplete con el Barça, que está muy bien tal, pero si ganas el Mundial con España, a tu currículum, vamos, se vuelve de oro, casi directamente, entonces yo creo que Luis Enrique ahí, no querrá pegarse tiros en el pie, pero hay cosas extrañas, o sea, que Kaiser García vaya a la selección, es extraño, que vaya como tercer portero, un portero de la Championship, es extraño, que vayan jugadores, que no son titulares en sus equipos, tal, es extraño, pero, digamos que, yo que sé, me invento el porcentaje, pero el 80%, el 85% de las convocatorias de la selección, o de la convocatoria de la selección, tiene su lógica, y hay un 10, un 15%, que yo no sé si es que son, porque son jugadores representados por De La Peña, que es amigo de Luis Enrique, o porque Luis Enrique tiene una pedrada con ese jugador, y no va a salir de ahí, o porque Luis Enrique es muy cabezón, que no sabemos que es muy cabezón, y prefiero llamar a este X, aunque lo esté haciendo mal, que a otro que lo esté haciendo bien, pero bueno, al final Luis Enrique tiene que saber, que si le va bien a la selección, le va a ir bien a él, y si le va mal a la selección, pues al primero que le va a ir mal, es a él. Siguiente pregunta, CTP, Quillo, ¿no te parece que la afición del Madrid, es excesivamente quejica y cobardona? Lo digo porque hay mucha gente, llorando por los fichajes del Barça, no vale ni uno para el Madrid, y porque nosotros nos fichamos a un suplente, y esto después de ganar la Champions. Hombre, a ver, yo el domingo voy a sacar en el canal, mi análisis de mercado, y ya voy anunciando, que a mí lo de no traer un suplente de garantías, para Benzema, me parece un error importante, y un error que nos puede costar caro, como se constipa Benzema. Ahora bien, los discursos alarmistas, discursos en los que se habla de palabra fracaso en el mercado de fichajes, no fracaso en una operación en concreto, no, fracaso en el mercado de fichajes, madre mía, el Barça que plantilla, y nosotros tal, hombre, pues esos discursos no tienen ni pies ni cabeza, por lo que acaba de decir, el Madrid viene a ganar a Champions y la Liga, tenía una buena plantilla, y ha fichado a dos jugadores top, entonces, habrá errores, los hay, y más que otros años, pero fracaso, ni mucho menos, y el Ramadín no tiene nada que envidiarle al Barcelona, hombre, sí, si quieres un mercado de doscientos y pico millones de euros, pues te lo puedes permitir, evidentemente que te lo puedes permitir, pero, pero estamos hablando de otro tipo de historia, evidentemente estamos hablando de que, hay gente quejándose porque el Madrid ha hecho tal, el Barça ha hecho cual, bueno, lo veremos sobre el césped, que es donde hay que ver este tipo de cosas. Siguiente pregunta, Brandon Rojas, ¿Quién crees que fue el mejor extremo derecho de la historia? Pues aquí digo de siempre, de lo que yo haya visto, me gustaba mucho Luis Figo, que yo creo que es el mejor extremo que he visto a pie natural en mi vida, pero creo que, vamos, supongo, cuando Messi arrancaba siempre desde derecha, se le puede tomar como extremo derecho en ese momento, obviamente, aunque luego Messi jugaba por todo el campo, pero bueno, arrancaba desde ahí, pues supongo que el mejor jugador de banda derecha que yo he visto en mi vida ha sido, ha sido Leo Messi. Siguiente pregunta, penúltima, Álvaro M. Jiménez, los del chiringuito en Movistar y Dazón, y gente como Marcos López fuera de la tele, es un show y me gusta, pero a las 12 en Mega, no en la retransmisión de un partido, ¿qué opinas tú, Quillo? ¿Ya no importa hacer un buen análisis, y solo ser tendencia en Twitter? Bueno, a ver, por lo que tengo entendido, Marcos López ha fichado por Movistar, o por la Liga, es decir, Marcos López, que lo has citado ahora, ahí que es el que tiene Ramón Álvarez de Món en su canal, hablando, haciendo análisis futbolístico y tal, que además es un tipo brillantísimo, creo que acaba de fichar recientemente por Movistar, repito, por la Liga. Aparte, en Dazón tienen hablando a Guti, que bueno, sí, es madridista, todo lo que quieras, pero como analista de fútbol es fantástico, y luego tiene un programa Miguel Quintana, en el que se habla mucho de tácticas, mucho de fútbol, mucho de tal, que no tiene nada que ver con el chiringuito, y Movistar, en los muchos postpartidos, pues hombre, son tertulias con Jorge Valdano, que también explica muy bien el fútbol, tal, es decir, sí que es verdad que a lo mejor en las retransmisiones, sobre todo Movistar, se ha buscado algo que no tiene muchísimo sentido, pero como aquí paga la Liga, todos a callar, pero bien es cierto que luego en el paquete completo, en el pack completo, hay análisis de fútbol en las dos plataformas, tanto Dazón como Movistar, pero por desgracia, es verdad, que vende algo más, supongo, al menos para la Liga, tener ahí al Edu Aguirre de turno, o tener ahí al otro, al de la moto, que tener a, por ejemplo, Álvaro Benito, como estaba la temporada pasada, que era un tío que explicaba fantásticamente el fútbol, cuando comentaba los partidos. Última pregunta, Alex Ureña, hola, aquí yo, en un apocalipsis zombie, ¿preferirías estar en los grupos armados de vigilancia para eliminar zombies y proteger a las comunidades humanas? ¿O preferirías estar en los grupos de búsqueda de alimentos y recursos para las comunidades? O sea, me hacéis unas preguntas, me encantan estas preguntas, porque me pillan en bolas completamente, de manera metafórica, ¿no? Pero si es que aquí estoy desnudo, que tengo una camiseta preciosa, yo qué sé, yo es que tengo pinta de ser un inútil con un arma, soy el típico que sí, hay un apocalipsis zombie, me dan aquí una AK-47, o algo así, le me pongo para disparar y me saco un ojo, por lo que sea, yo no valgo para eso seguro, y para lo demás es que soy muy vago, yo si viene un apocalipsis zombie, a mí que me dejen con YouTube aquí haciendo directos, hasta que venga el zombie y me encuentre, y ya está, y todos contentos, porque con el arma seguro que soy un peligro, y para el otro soy muy vago, la verdad. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.